Hola que tal a todos, hoy les voy a enseñar como crear un procedimiento almacenado en SQL Server 2008 para ello vamos a crear una nueva consulta una nueva consulta principalmente vamos a darle la indicación de crear un procedimiento almacenado para ello vamos a comenzar de la siguiente forma va a ser create procedure es de crear un procedimiento el nombre del procedimiento vamos a ponerle mostrar mostrar el directorio vamos a mandarle los parámetros en este caso hay dos formas de de como estructurar un procedimiento una de nuestra pantalla de programación le mandamos un parámetro al SQL o del SQL le mandamos los parámetros a la pantalla me refiero a lo siguiente para ello les voy a mostrar un código que tengo para que ustedes puedan ver de que forma en este caso los procedimientos almacenados es el código SQL que va a ser un proceso bueno como su nombre lo dice un proceso de nuestra pantalla en este caso yo programo en C Sharp le mando un parámetro le mando mi conexión vamos a ver vamos a buscar uno más entendible ok aquí está yo aquí bueno es un sin insertar cliente pero yo le estoy mandando unos parámetros desde mi pandón así que mi pantalla de SQL con ciertos valores entonces lo que yo hago agarro un valor agarro un valor de lo que es de mi pantalla y lo mando a al SQL ese parámetro que yo mande al SQL va a tener alguna alguna función en este caso vamos a mostrar con condiciones supuestamente de mi pantalla muestro el ID cliente mando el ID cliente con con int ok aquí le pongo que estoy recibiendo un ID cliente de mi pantalla de tipo de datos int pero también con una pequeña comita le ponemos y también voy a recibir el el nombre el nombre del cliente ok este vamos a ponerle como tipo de datos en el varchar con caracteres con 30 caracteres vamos a continuar con un has y le vamos a poner nuestra consulta déjaselos se los acerco un poco ok explicamos de nuevo indicamos que vamos a crear un procedimiento y le vamos a llamar mostrar directorio de nuestra pantalla de nuestra aplicación mandamos un parámetro al SQL ese parámetro que va a recibir va a ser con ID cliente de tipo de datos enteros le ponemos una coma para poner el siguiente valor segundo parámetro va a recibir un segundo parámetro que se va a llamar nombre con nvarchar con 30 caracteres aquí ya no le ponemos la coma y le vamos a poner un has después de ponerle un has lo que vamos a hacer vamos a crear nuestra nuestra selección donde vamos a poner select una selección básica de todos from directorio bueno le ponemos que seleccionamos todas las celdas de la tabla directorio vamos a where vamos a dar una condición por ejemplo en directorio yo tengo ID user bueno en ese caso yo le puse ahí cliente pero pues le vamos a mandar un ID user los parámetros que yo puse arriba no tienen que ser específicamente los mismos que los nombres de nuestra tabla solamente es un parámetro para identificar lo que estamos mandando de nuestra pantalla de nuestra aplicación en este caso ID user va a ser igual al ID cliente si nosotros le mandamos el ID cliente 1 nos va a aparecer en la condición donde solo vamos a mostrar los datos del cliente 1 vamos a ponerle un AND y le vamos a mandar también donde nombre es igual a nuestro parámetro que le estamos mandando en la pantalla esta selección simplemente pues ya está vamos a explicarles un poquito y como mandarlo con F5 o con depurar lo podemos mandar para ejecutar este procedimiento y se guarde lo podemos hacer con depurar o con F5 explicamos después de las le vamos a poner un select seleccionamos todas las columnas de la tabla directorio donde el número de usuario es igual al parámetro que estamos mandando en la pantalla que recibimos si recibimos de nuestra pantalla el ID cliente número 10 solamente nos va a mandar el ID cliente los datos del ID cliente número 10 o ID user número 10 donde ese ID user pues tiene un nombre en específico entonces si se cumplen estas dos condiciones que estamos mandando de nuestra pantalla nos va a mostrar la consulta entonces vamos a ejecutar nuestro procedimiento almacenado en este caso con depurar vamos a ver creo que está interfiriendo un poquito el programa de de grabar permítame tantito vamos a ponerle F5 ok si me está interfiriendo un poco lo que es el programa para grabar la pantalla en este caso yo ya le puse F5 con este pues debería ser lo mismo no hay ningún problema me dice que los comandos han sido completados correctamente al momento de apretar F5 esto quiere decir que nuestro procedimiento almacenado está correcto y se ha guardado para verificar estando nuestra base de datos nos vamos a la opción de programación procedimientos almacenados y debe de estar el nombre del procedimiento tal cual le pusimos corroboramos vamos a ver ok nuestra tabla es prueba tenemos la carpeta de programación nos vamos a procedimientos almacenados procedimientos se encuentra aquí nuestro procedimiento le pusimos el nombre de mostrar directorio en este caso corroboramos que sea el mismo y es mostrar directorio en este caso es un select podrían ponerle un update un delete o un insert cualquiera pues debe de funcionar sin ningún problema ya después les voy a enseñar como hacer unas conexiones de C Sharp hacia el SQL así que son dos programaciones muy aparte lo que hace el procedimiento es los parámetros que te manden de la pantalla de tu aplicación el SQL hace todo el procedimiento con los parámetros que recibe bueno es todo gracias por ver el video tutorial actualmente creamos una nueva página que se llama terrespondere.com les dejaré el link en el comentario cualquier duda pueden subir sus preguntas a esa página y pues sin lo mayor breve posible les podré ayudar les voy a contestar todas sus preguntas ahí espero se puedan registrar y suscríbanse al canal gracias les voy a contestar Gracias.